Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Gascabel, yo soy Luz Isabel y este es el primer vlog, 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 con B, vlog, que voy a tener para ustedes aquí en Gascabel, espero que les guste y en este primer vlog los sigo conmigo en mi viaje que hice de Gascabel de aniversario a Los Ángeles y hacemos varias cosas divertidas, vamos a empezar el viernes, súper temprano en el aeropuerto y que ya nos íbamos a subir al avión y todo eso, así que ahí empieza nuestro vlog de esta semana. Estamos esperando para subirnos a nuestro vuelo. Y estamos en el Starbucks porque es súper temprano pero de que te desvuelas y un que sí hueco en la panza horrible, por poco y no llegamos, nos habíamos quedado dormidas. El taxista me habla, yo estoy abajo, a correr. Vamos a compartir uno de estos viadinis de Clara que nos gustan tanto, muy buenos. Ojalá, yo estoy tomando una peregrina y yo un... que leemos refreshment. Y nos queremos mucho. Bueno, eso es. Ayer me dormí como aladas. Ayer tuvimos como que una cena... Sí, gracias. Sí. Como que una cena de aniversario por si el domingo no encontramos el lugar que queremos abierto. Le hice una cena a Panchito, le di sus regalos y partimos un pastel de bodas, súper bonito. Yo les voy a insertar algunos fotitos para que vean, estuvo muy, muy padre. Y después de la cena y de levantar la cocina y todo eso, me puse a editar el video del domingo. Que va a estar muy, muy bonito. No se lo vayan a perder. Río. Bueno, esto va a salir después que el video, pero ojalá les haya gustado. Sí, me dormí como a las tres y media y nos despertamos a las seis. Así que ando así con el charolazo en la cara. Me siento como si me hubieran pegado con un sartén. Pero bueno, no vamos a tomar café para dormirme en el avión. Están súper enamorados y se lloran. Huevos benedictinos y tú. Yo me pedí un croque madame. ¿Croque madame? ¿Está buena la fruta? La mimosa está. ¿A qué es? ¿Está buena la frutita? Ni te gusta mentiroso. Horrible, pero es que si no lo tiran. ¿A qué sabe? A papel. Amo que digas que la fruta sabe a papel. ¿Había mucho para ti, eh, no? Dos horas que deberías de aprovechar para dormir. No puedo, no puedo dormir, no puedo dormir. Lo que tienes que hacer es cerrar eso, apagarlo y cerrar los ojos. No puedo, Pasto. Lo abrí porque me aburro. ¿Tú estás pensando en eso? Tú sirve a los ojos. ¿Qué es eso? ¿Estás tirando tu comida a pollo? ¿Tú? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a estar así, los van a despertar el concierto, que es muy tonta, me va a tomar un Red Bull, leche dijiste, cuéntales la historia de esa vez, los y yo tenemos que hacer un viaje en carretera, se prometió quedarse despierta porque era muy tarde, dijo cómprame un Red Bull y así como iba entrando el Red Bull iba cerrando los ojos, dice que para mí el Red Bull es como leche. Hola California, estamos esperando a que nos den un coche, vamos a rentar un coche para irnos a San Diego, por toda la coche. Por toda la costa, estoy muy emocionada, está super cool, nunca hemos manejado por la costa California y estamos esperando a que nos den un coche cool porque los que quedan están feos. Pero bueno, ya logramos tener nuestro coche, vamos a un Toyota, no era el que Panchito quería, Pancho quería como una camioneta, pero está muy cool, está nuevecito y está bien y es blanco. Vamos hacia San Diego, qué bonito es Los Ángeles y California en general. Vamos hacia San Diego y en algún punto se supone que vamos a poder ver el mar. Me emociona. Vamos a un concierto, vamos a ver a Tokyo Police Club. ¡It's Tokyo Police Club! Nos gustan mucho, son como de nuestros más favoritos, ¿no? Sí, casi. Nunca les he dicho, pero tenemos como que un proyectito. Hace muchos, muchos años, cuando Pancho y yo éramos vecinos, él me regalaba discos y me gustaban muy, o sea, me enamoró con esos discos, creo. Entonces, todas esas banditas que me ponían los discos, pues se hicieron muy favoritas de los dos. Manténgase a la izquierda. Y como que hemos intentado ir a ver a todas esas banditas que él me ponía en los discos que se han hecho muy, muy favoritas. Y Tokyo es una de ellas que se nos ha estapado. Manténgase a la izquierda y luego, incorpórense a la autopista. ¿No? Aquí viene el comisano en Japón. ¡No! ¡D.O.C.! ¡D.O.C.! Pero... Amaba D.O.C. Si alguno de ustedes que me ve también amaba D.O.C., cuéntenme. Porque es mi, creo que es mi serie así, del corazón. Con la que crecí en esos años, sufrí, sufrí desde la prepa y así. Y estaba enamorada eternamente de Seth Cohen. Seth Ugly Cohen. Guapísimo. Adam Brody. Guapísimo. Guapísimo. ¿Qué es lo que quieres que digas? ¡Hey! ¿Qué es lo que quieres que amas? ¿Qué es lo que quieres que digas? ¡Ya! 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 Estamos súper tristes. Llegamos al In-N-Out. ¡Ya! ¿Y que pasó? Es nuevo, todavía no lo abre El GPS nos marcó como que ya estaba listo Pero miren, hay gente todavía ahí construyéndolo Estamos tristes Teníamos mucha hambre Vamos a buscar ese hay otro Mejor lo que sí Estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar aquí de Fein Me gusta mucho Y... ¡Target! ¿Se llamamos a Target? Sí, a Target Qué maravilla el litro No Prepárense para no querer salir de los pasillos de belleza Nada más voy a echar un snick Salimos de Target El daño está hecho Odio pagar cuando vengo con Panch porque siempre se asusta Siempre se me queda viendo así como Pues qué lleva Qué compró o qué señorita Pobrecito Siempre se asusta Pero me encanta venir a las farmacias y al Target A comprarme cositas que en México no veo Estamos en el bar ¡Está helada! Está súper fría Mis piecitos se me congelan muchísimo Esta agua no es para mí Está súper helado Así es como nos divertimos Muchos juegan boli Otros hacen paddle board Guiño guiño, Emily Otros se vienen a broncear Nosotros buscamos conchizas Estamos sobretenidos Ya vamos al concierto Estamos muy emocionados Muy contentos Traigo un churro terrible Tantito tarde Un poquito Pero no mucho Llevamos muy emocionados Y vamos a cruzar por el puente Estamos muy felices Porque esta es una de las bandas que nos hacía falta en la lista Walking distance Así si tomamos una cervecita Cuatro cervecitas Todo va a estar bien Justo regresa un poco En el momento Se te Scriptures Mes Nosotros Vídeo N Sciences Vídeo Vídeo Bien Sebast一點 Si Vídeo Bien Esc What did you want me to say? Inside lies I'm on your side You're in the light of another day Wait up You never got nervous anymore So wait up You never got nervous anymore What did you want me to say?